El día de hoy vamos a ver algunas de las mejores curiosidades de Minecraft. Este es el primer video de una serie de videos que pienso subir, así que espero les guste. Sin más, comencemos. Número 1. En Minecraft, si le tiramos una poción de invisibilidad a una araña, solo le podrán ver los ojos. Número 2. Si nos ponemos detrás de un bloque de cristal y explotamos una TNT, nos cubrirá el daño haciéndonos medio corazón. Número 3. Cuando estés sobre un cerdo, puedes subir las escaleras de mano sin la necesidad de bajarte del cerdo. Número 4. Si nombras una oveja jeb-bajo, la oveja empezará a cambiar de colores. Número 5. La leche quita todos los efectos de las pociones. Número 6. Si a cualquier mob le pones la etiqueta con el nombre Dinner Bones, ésta estará al revés. Número 7. Si colocas una antorcha debajo de la grava o la arena, al caer se romperán los bloques. Esto es muy útil a la hora de minar. Número 8. A los muñecos de nieve les podemos quitar la calabaza de su cabeza con unas tijeras y ver su rostro. Número 9. Podemos caminar por las paredes con los bloques de miel. Número 10. Podemos volver a la normalidad a las vacasetas con una tijera. Número 11. Si colocamos bloques de cobre en el Nether, éstos nunca se oxidarán porque no hay humedad. Número 12. Existe la posibilidad de que cuando un panda bebé estornude, suelte una bola de slime. Número 13. Puedes utilizar la lana como combustible. Número 14. Puedes craftear el bloque de diorita con 2 de piedra y 2 de cuarzo. Número 15. Si encantamos un tridente con propulsión acuática, podemos volar en la lluvia. Número 16. Si dejas caer un yunque sobre un objeto, éste desaparecerá. Es como si lanzáramos los objetos a los cactus o a la lava. Número 17. Los golems no tienen daño por caída. Número 19. Las herramientas de oro son más eficientes que las de diamante o netherite. Número 20. Las explosiones no destruirán nada si hay agua alrededor de las explosiones. Esto puede ser con TNT o un creeper. Número 21. Si a un conejo le ponemos una etiqueta con el nombre Toast, cambiará a blanco y negro. Y es una textura que solo se puede conseguir de esta manera. Número 22. Cuando mires a un enderman a los ojos y empieza a golpearte, vuelve a mirar sus ojos fijamente y se quedará paralizado. Número 23. Si te quedaste atrapado en el nether y no tienes mechero, puedes encenderlo con madera y una cubeta de lava. Número 25. Puedes hacer una escalera con pasteles. Dime, ¿conoces algún otro dato curioso sobre Minecraft? Si es así, no dudes en escribirlo en los comentarios. Si el video te gustó, me ayudarías mucho con un like y suscribiéndote al canal, ya que aún es muy pequeño mi canal. Sin más, nos vemos hasta la próxima.